Cuando estés sola Piensa en mí Cuando estés triste Recuérdame Cuando notas mi ausencia Reclámame Cuando no puedas más Llámame Yo estaré aquí Esperándote Estaré dispuesto Para ayudarte Dispuesto para entregarme Apunto Para adorarte Cuando todo se te derrumbe No lo dudes Sabes que soy tu lumbre Cuando creas que estás perdida Recuerda que puedo sanar tus heridas Yo sabré darte consuelo y cobijo Te daré todo el amor que necesite Estarás feliz y llena de gozo en mis brazos Y nos amaremos despacio Y nos amaremos despacio Muy despacio Puedes contar conmigo Yo nunca te abandono Siempre seré ese nido Que buscar tu vuelo herido Oh, 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 oh Música Cuando notes mi ausencia, reclámame Cuando no puedas más, llámame Yo estaré aquí, esperándote Estaré dispuesto para ayudarte Estaré dispuesto para entregarme Apunto para adorarte Cuando todo se te derrumbe No lo dudes, sabes que soy tu lumbre Cuando creas que estás perdida Recuerda que puedo sanar tus heridas Yo sabré darte consuelo y cobijo Te daré todo el amor que necesite Estarás feliz y llena de gozo En mis brazos Y nos amaremos despacio Muy despacio Puedes contar conmigo Música Yo nunca te abandono Música Siempre seré ese nido Que busca tu vuelo herido Cuando estés sola piensa en mí Música Yo estaré aquí, esperándote Música Cuando todo se te derrumbe Siempre seré ese nido Que busca